Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de hoy, día 11 de junio del 2018, con el único punto del orden del día, que es celebración Junta General Universal de Gamisa y fijación del orden del día de la misma. Tiene la palabra el señor secretario. Celebración Junta General Universal de Gamisa y fijación del orden del día, que incluye la revocación y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración y la aprobación de las cuentas del año 2015, 2016 y 2017. El dictamen de la Comisión Informativa celebrada ha sido favorable con la abstención del Partido Popular y el voto en contra del concejal no adscrito. Muy bien, pues es el único punto del orden del día. Ahora se trata simplemente de fijar lo que acaba de decir el señor secretario. Si alguien quiere intervenir, pero con una cuestión. No vayamos a hacer ahora un debate de todas las cuestiones que hemos estado hablando antes. Simplemente para decir si está de acuerdo o no está de acuerdo y si quiere, porque aquí se encuentra entre el público el asesor que está llevando, contratado por el ayuntamiento, los temas de García Minera, por si quiere que el asesor le aclare algo sobre el único punto del orden del día. Tiene la palabra el concejal no adscrito, si quiere. ¿Se me escucha? Buenos días. Vamos a ver. Acabamos de salir de Comisión Informativa y resulta de que toda la información que pedí el día 8 de junio no se ha puesto a mi disposición. He solicitado informe y auditoría de intervención y no se me ha facilitado la ley marca que es de obligado cumplimiento y no se me ha facilitado ninguna de las documentaciones que he pedido en tres instancias. Después resulta de que se me dice que la ley de entidades locales predomina en este acto sobre la ley de sociedades de capital y resulta que se convoca a una Junta General universal y si te vas a la ley que fue la que utilicé en el anterior pleno para impedir este atropello resulta que la ley de sociedades de capital exige unanimidad para una Junta Universal y la presencia del 100% del accionariado. El 100% del accionariado es el pleno de este ayuntamiento Faltan los concejales de Izquierda Unida y además tenéis mi voto en contra para la celebración de este desaguisado sin documentación y sin validez ninguna con la ley en la mano y persistís en la realización de esta Junta Universal persistimos o sea, la ley de sociedades de capital no existe para vosotros ni para el asesor, por lo visto pues, señores, sin un informe que dé legalidad a este tema mucho me temo que si hay cualquier ira y aburrida en las cuentas aquí va a haber responsabilidades muchas responsabilidades pero no de este acto sino de este acto para atrás todo este desaguisado de Garza Minera Sociedad Anónima va a salir a la luz pública y va a haber que exigir responsabilidades y la autoridad competente dirimirá las responsabilidades de cada uno yo no sé si sois conscientes de lo que vais a hacer ahora mismo en este acto un acto ilegal en el que una ley no se tiene en cuenta que es la que rige las juntas generales de accionistas juntas generales universales y resulta que decís que la ley para vosotros no existe o cogemos la que nos interesa yo ya no sé cómo avisaros más de este desaguisado pero vosotros ya con con vuestros actos gracias muy bien, muchas gracias se le ha explicado que el socio único es el ayuntamiento no, esto no es una sociedad que tenga muchos socios pero que el socio único es el ayuntamiento y nosotros estamos en el pleno que es el órgano que decide en este caso las cuestiones y lo que se requiere es mayoría absoluta del pleno no se requiere unanimidad si quiere que el asesor lo vuelva a explicar yo sin vamos ahora cuando terminemos el turno de intervenciones le damos la palabra y que lo vuelva a repetir para que todo el mundo lo vea tiene la palabra el portavoz del PP es evidente que aquí hay algo que no cuadra esto se tiene que haber celebrado el otro día el día del pleno por los motivos que sea no se celebra no se celebra faltándonos al respeto a los concejales que estábamos aquí me refiero porque es que cuando hay algo que se supone que está previsto lo lógico es haberlo celebrado si el ayuntamiento si el equipo de gobierno tenía claro lo que estaba haciendo evidentemente y o varios días después se nos vuelva a convocar para volver a celebrarlo entiendo que no son las formas que ha habido que hay algo que no se ha hecho bien evidentemente y que no se está haciendo bien y por lo tanto el voto del PP va a ser en contra gracias muy bien muchas gracias por parte del grupo socialista no va a haber intervenciones quiere el señor asesor pasar por aquí tomar la palabra y explicar el tema mi nombre es Salvador Borrero Suárez soy economista y he sido contratado por el ayuntamiento para actualizar la documentación en el registro mercantil de la sociedad municipal Garza Minera Sociedad Anónima la cuestión que se plantea desde un punto de vista mercantil la sociedad cuenta con un único socio que es el ayuntamiento y quien debe concurrir a la Junta General es el único socio que es el ayuntamiento el ayuntamiento legalmente la forma que tiene de adoptar acuerdos o formar su voluntad es a través del pleno con lo cual las mayorías del pleno no afectan al voto que se celebra en la Junta General que es único en cuanto a la documentación con carácter mercantil también se dice que las cuentas no llevan la auditoría legalmente la sociedad no cumple las causas que la obligarían a hacer una auditoría desde un punto de vista mercantil salvo que hubiera alguna salvedad en la ley de haciendas locales de la ley de base de haciendas locales la sociedad no está obligada a auditarse en cuanto al otro documento que solicita este señor del informe de intervención no conozco la materia pero también he de puntualizar que no se tratan de una vamos aunque sea una sociedad municipal las cuentas es de la sociedad y tienen carácter privado no son cuentas públicas no sé hasta qué punto es perceptivo el informe del interventor que se solicita no obstante todo esto quedará recogido en acta y será sometido a la calificación de la registradora mercantil que si observara cualquier tipo de irregularidad pues cogerá y suspenderá la inscripción y nos obligará a repetir el acto con lo cual esa ilegalidad y esa como esa como se dice esa depuración de responsabilidades que va a venir y tal estamos hablando de que entendemos que esta celebración es legal es legítima y se va a hacer en base a a el convencimiento de que estamos actuando legalmente como siempre se puede digamos haber un error de interpretación en la ley pues para eso están los distintos controles que este acto tendrá a posteriori yo creo que eso es todo Muy bien muchas gracias pues pasamos a la votación votos a favor abstenciones votos en contra se aprueba con la mayoría del grupo socialista y en contra del concejal no ha escrito y del grupo popular se levanta la sesión no ha Gracias.